muy buenas a todos criptomaniacos hoy se aquí punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de nf de juegos bueno os traigo tengo un vídeo express hoy vale un vídeo express porque realmente no lo tenía ni planeado es súper improvisado más de lo normal yo no me preparo nunca los vídeos pero este es el que menos porque bueno porque tenemos poco tiempo vale tenemos poco tiempo esto es algo que bueno en wax pasa mucho esto no te encuentras con algo hoy que dices coño y esto que es que hace aquí tal le das un pequeña una pequeña investigación y de golpe ves que la preventa es hoy o mañana entonces como en este caso hoy realmente en tres horas en casi tres horas así que bueno tenéis menos de tres horas vale qué es esto es un juego que lleva meses vale esto ha pasado mucho en wax un juego que sale no tiene mucho fomo lo que sea venden algunos nfts tal se queda ahí como medio muerto pasan unos meses la gente se olvida un poco del proyecto das por perdido el dinero y de golpe pum anuncian fecha o preventa o lo que sea o anuncian la fecha de salida y bueno vuelve a coger high porque porque hay mucha gente que busca va buscando constantemente yo soy uno de ellos un proyectos que salen ya entonces te pones a buscar encuentras esto y dices coño sale ya ha tenido hype ha muerto ha resucitado y aquí está entonces esto pasa mucho vale conclusión consejo rápido nunca deis por muerto un juego un nft que compréis en wax porque puede pasar un año salir el juego y pumpear así que bueno este es un poco el caso vale en esta ocasión sabéis que no me gusta mucho leer los white paper pero lo vamos a leer un poquito por encima porque así también aprenderé yo cómo va yo he hecho una investigación por encima y me ha bastado para saber que me gusta entonces bueno ahora entramos un poquito más en en profundidad en el vídeo también quiero repasar los precios de la preventa y los precios del market vale porque yo por ejemplo me voy a mi pestaña del caos aquí pestaña del caos yo por ejemplo compré ayer un par de cañas de estas los anticipo que el juego va a ser tipo tipo farmers vale entonces bueno ya con eso os lo digo todo está esta caña la compré ayer en 75 pavos en 35 pavos y está en 75 sea una locura vale de ayer a hoy lo contigo cuando pilla hype se va entonces bueno vamos a leer un poquito el white paper lo tengo aquí en castellano lo voy a resumir un poquito para que nos haga largo vale bueno aquí creo que era esto sí alguien resumen vale en ansia reals podrás equipar tus nfts como equipo nivelar habilidades derrotar monstruos saquear y crear nfts para optimizar la puntuación total del equipo de tus personajes la moneda obtenida a través del combate se usará para crear nft viajar a nuevas áreas y acelerar su progresión de varias maneras también ganas dos monedas de utilidad a través de la minería y la pesca por eso la caña vale que se utilizarán para curar a tu personaje y reparar tu equipo a medida que aumente la puntuación del equipo de tu personaje también lo harán los monstruos a los que te enfrentes y las recompensas que recibas brutal a mí me encantan estos juegos de wax que empiezas de a poquito y van mejorando tus nfts y todo tu equipo vale bueno aquí tienen un descargo de responsabilidad enlaces oficiales vale aquí como iniciar sesión esto es muy intuitivo y muy fácil vale aquí nos dice la pantalla principal ver las cinco pestañas vamos a ver si es verdad igual no no habla de esto vamos a ver las cinco pestañas y las pestañas del papel blanco le mostrará su inventario coño la pesta madre mía del papel blanco que locura que bien estudiar a la cabeza la pestaña del banco le mostrará su inventario nft y su equipo con las estadísticas actuales el mapa de mostrar la ubicación actual y las ubicaciones a las que puede viajar pagando una tarifa la persona combate mostrar el equipo de las estadísticas equipados también mostrar a los monstruos que puedes matar en el reino en el que te encuentras es que tenemos una pinta de skilling es la pestaña donde puedes usar tu herramienta equipada exchange bueno todo esto supongo que será más fácil una vez tengamos ya el juego en marcha venir aquí a consultarlo depositar y tirar los toques que tengas en tu saldo en la parte superior de cada página verás tres barras te muestra los puntos de vida de tus personajes la durabilidad del equipo y la de la herramienta también podrás curar y reparar con los botones de debajo de las barras esto lo que digo lo veremos luego banca de equipamiento para que hay fotitos esto ya mola para esto se referían a esto se referían vale veces que así mucho más intuitivo para que tenemos todo por ejemplo las armas la armadura a las barres todo bueno un típico inventario de juego de rol está chulo para que no lo explica con imágenes no creo que sí si el change is killing aquí lo tenemos todo más mapa y viajes vamos a ver más viaje parecido que nos explicaban lo que nos costará cada viaje si vamos por ejemplo a ancient igual está más lejos o dan mejores recompensas te cuesta más gold después de mirar tus estadísticas y obtener un mejor equipo puedes aventurar a vale va por estadísticas y nivel de nft y tal vale guay una vez llegues a nuevo reino notarás que los monstruos tendrán mayor dificultad y mayor recompensas también estará viajar para completar las tareas diarias de asesino tareas diarias de asesino mola la pestaña del mapa le mostrará dónde se encuentra actualmente esto no podemos ver bueno en los reinos antiguos cuando busque viajar tenga en cuenta el costo de viajes vale para volver también te costará oro vale una vez que llegues al reino antiguo este es el fin aquí encontrarás contenido final de juego con jefes que arrojarán el mejor equipo del juego me gusta porque como muchos juegos en wax también te dropean nfts y esto está muy bien luego tenemos el combate así que verdad que los dibujos no son la hostia vale porque no lo son pero bueno a mí me da igual eso he visto juegos con muy con nfts muy chulos y no han funcionado muy bien así que eso no quiere decir nada vale bueno esto lo típico os dejaré igual como siempre esto en la descripción vale esto es el típico el típico modo de pelea simplemente ir aquí elegir uno para fight y ya está a ver si no dice cuántas podemos hacer por ejemplo tu puntuaje al final de equipo puede haberse afectado por tres cosas el triángulo de combate los multiplicadores de rareza y el puntuaje el puntaje de equipo equipado equipo equipado sus probabilidades de éxito se pueden estimar tras de una fórmula simple que se encuentra en esta hoja aquí tenemos una calculadora victoria pues mejor que eso perfecto reparación curación y herramientas aquí tenemos los la quema del token seguramente si la pesca suplirá a todos lo que necesiten alimento amigo y la minería suplirá al hierro que todos necesitan la única forma de obtener estos tokens pescando y minando o usted mismo comprando los tokens en alcohol exchange un poquito como cripto farm si tenemos ambos si tenemos una caña y un pico pues la caña nos da alimento y el pico el hierro y se retroalimentan así que de puta madre cada vez que luches con un monstruo coseches con una herramienta del equipo que usaste perderá durabilidad una vez su equipo haya perdido la vida no podrás desequiparse un fte hasta que se ha reparado vale lo típico bueno una buena quema de lo que hay arrasamiento skills ni va a mirar skills vale esto de arrasamiento bueno porque por el traductor subir de nivel es muy importante ya que es una forma gratuita de aumentar la puntuación de equipo cada nivel que ganas te dará más uno a tu puntaje de equipo puede ver los experiencia que te da cada monstruo y el umbral de vale pues de rodando monstruos nos da experiencia aquí tenemos una hoja maestra estadísticas está muy bien muy completo es simple pero está bien bien completo el cuerpo a cuerpo tarda más en entrenarse ya que divide la experiencia ganada entre ataque fuerza y defensa vale es que ahora veréis porque es mucho más extenso extenso lo que parece veréis que hay diferentes como héroes hay el mago está el de melee vale ahora lo veremos dice que el cuerpo a cuerpo tarda más en entrenarse vale porque divide entre ataque de fuerza defensa sin embargo es más fuerte a largo plazo debido al portente engranaje vale los drops que nos da el jefe es un muestro especial que requiere una tarifa de oro para luchar a cambio si lo derrotas tendrá la oportunidad de acuñar un poderoso nft que aumentará la puntuación de tu equipo y obviamente se podrá vender en atomic los poses infligen un daño significativo a la armadura y a la salud en función de su poder edad perfecto fichas esto nos explica un poquito esto lo veis vosotros nos explica un poquito la utilidad de los tokens de suministro vale los nft igual nos sale vale para jugar los reinos antiguos deberás tener al menos un arma o herramienta nft las herramientas bueno herramientas lo contigo podéis comprar podéis empezar sólo con una caña o sólo con una caña y un pico o sólo con un pico vale eso lo decidí vosotros hoy la preventa es del pico porque la caña ya se vendió vale la caña se vendió que es esto que yo compré lo podéis encontrar en el market vale entonces si no hoy en el drop este de aquí dos horas y pico podéis comprar un pack de pico que peña 20 pavos o sea está muy bien 20 dólares también podéis comprar packs de tokens que hasta a mí estaba la fecha me ha salido de madre con los tokens de goldman y los y los tokens de grito farms medio de madre así que bueno igual también pillamos alguno qué más vale lo que por aquí vamos vale se limitarán a acuñarse sólo a través de gotas serán limitadas vale o sea que seguramente suban si el juego tiene un poquito de aceptación subirán bastante también podemos acuñar para obsequios y promociones no podrá fabricar picos no se podrán fabricar picos ni cañas eso me gusta me gusta mucho actualmente los nuevos nfts que ingresan a juegos en ambos lo que requiere a las tres monedas para luchar por una oportunidad en el equipo de jefe está muy bien montado como todo lo de wax tío vale bueno pues hemos dado un repasito rápido al white paper lo dejaré en la descripción por si queréis profundizar nos vamos a la página del juego vale sobre el juego un juego de rol esto os lo veis vosotros vale peña porque yo al final si no se hace el vídeo eterno os lo leo un poquito bueno aquí un poquito igual que en el white paper vale los drops y los jefes el combate las herramientas tipo la caña de pescar y la mina coño y el pico y tal entonces aquí lo que te decía encontrar un nfc no es fácil pero cuando lo hace es una gran recompensa la forma actual de encontrar un armado equipo es luchando contra uno de los grandes jefes vale pues luchando con jefe nos puede dar equipo entonces este equipo se vende o se equipa en nuestro personaje por ejemplo tenéis el de melea vale el típico soldado tenéis el mago tenéis el arquero y estos son la caña el pico y una mochila vale esto para esta que dar adicionales nfc 8 a 8 adicionales porque tendrá state también es que muy completo el nivel 1 esto estoy hasta de hecho este es el roadmap ahora se lanza el juego ya por eso está teniendo tanto hype tan rápido vale y tengo poco más que decir os voy a enseñar un poquito el market voy a enseñar un poquito el market para que veáis un poquito lo que hay cuánto se vende cuánto se ha vendido porque hay una cosa que me genera bastante curiosidad vale mira tenéis por ejemplo los packs ni los vamos a a ver bueno si va lo vamos a ver pero estos packs supongo que claro ya no se venden varios a los podéis comprar aquí esto pero yo he estado haciendo el cálculo vale o lo he ahorrado sino si lo queréis ahorrar yo he estado cuentas y sale más a cuenta comprar las cositas sueltas en el market vale entonces aquí tenemos las por ejemplo las como desde un dólar o sea imaginaos que compras un pack y os toca una como 15 como os coméis una entonces yo prefiero ir directamente al grano vale aquí una un como en 8 dólares una rare 27 ya empiezan a picar porque tener en cuenta que como hemos visto aquí necesitáis necesitáis podéis jugar con uno solo según hemos visto pero yo por ejemplo entro con todo entro con 4 entonces vamos a ir 4 pues a 30 pavos son 120 dólares para que los tenga bien pero el que quiera empezar algo más flojito pues puede comprar un common o un common y ya está ahí con eso ir haciendo interés compuesto un momentito hoy no se me envía café peña hoy me lo he puesto hirviendo vale eso lo dicho que es como un poco para todos los públicos que me gusta mucho esto de wax que tú no tiene dinero pues entras con un par de nfts de estos con 5 dólares está dentro vas haciendo interés compuesto del roy será más largo pero bueno al final puedes entrar vale estos son los lo que os digo de los ítems vale que aquí podéis poner por ejemplo si queréis yo por ejemplo me gusta mucho el mago pues aquí tenéis el sombrero la túnica y aquí faltan cositas verdad el mago sombrero túnica el bastón del bastón es carísimo creo y la chaqueta esa entonces bueno aquí tenemos la chaqueta no está ahora no la veo igual vale más cara aquí está bueno hasta 50 pavos no hay ninguna así si vale 25 nada estoy imbécil bueno pues eso podemos ver también por ejemplo las las armas que también necesitaremos una pero claro si nos vamos a una rara pues ya estamos en 30 pavos entonces lo contigo son unos ciento y pico entrar como yo quiero entrar con las raras mínimo con las raras luego tenemos las tools que lo que decía son las cañitas estas que se han revalorizado un huevo porque una épica ya está en perdón aquí qué susto me pega esto en 200 pavos vale pero es que por ejemplo podemos ver que la épica cuando en su momento de hype del juego porque tuvo su momento de hype vale cuando se anunció y tal y se hizo la preventa podemos ver que llegaron a costar 600 dólares 700 600 500 dólares entonces qué quiere decir que si el juego está ya por salir y puede salir ojo que esto no es consejo de inversión peña tener mucho cuidado con en donde ponéis la pasta y tal invertir con cuidado vale pero a mi punto de vista pues igual me pido un par o simplemente me cojo una legendaria por ejemplo legendaria en 480 dólares cuando las legendarias han llegado a costar 1300 pues imaginaos mira de hecho esto es un error bueno pues ya sabemos lo que pasa con los juegos que tienen hype en wax lo hemos visto en goldman y lo hemos visto en cripto farms cuánto ha costado una una épica en cripto farms más de mil dólares costaron ciento y pico en preventa entonces no quiere decir que aquí pase lo mismo vale porque no le veo tanto hype pero bueno al final es sólo cuestión de que el hype un juego lo cogen en dos días entonces bueno yo yo personalmente me la voy a jugar pero no lo recomiendo la verdad yo entraría si fuera vosotros entraría despacito y con cuidado vale pero bueno resumiendo os traemos esto un juegue un jueguecito que sale ya que tenéis la preventa hoy sale sale hoy y tenéis un par de horas es asequible porque por 20 pavos un pico y ya puede jugar bueno y el juego sale ya también así que ahí lo tenéis peña ya os digo si necesita más información lo que sea como siempre os digo se espero en disco o en telegram yo no lo sé todo así que ahí hablamos de los proyectos y entre toda la comunidad siempre es más fácil enterarse de cómo va el juego cómo se juega y todo así que si tenéis cualquier pregunta os espero por ahí como siempre agradezco muchísimo que me comentéis sabéis que me encanta que me comentéis y me gusta muchísimo contestaros a todos los comentarios pronto empezaré a hacer sorteos aleatorios a los comentarios así que os animo a que lo hagáis y nada como siempre os doy las gracias os mando un abrazo enorme y nos vemos en los próximos vídeos un abrazo peña